Ya, vamos. Entonces, arrancamos biología y el desarrollo. Tiene que ver con el desarrollo embrionario, pero para poder hablar del desarrollo embrionario tenemos que hablar primero de la fecundación, del proceso de gametos, la formación de gametos. Y para eso hay una serie de componentes en el cuerpo de la mujer y del varón. Así que vamos a ver por acá. Comenzamos con el caso del varón. Rápido, no más, lo hacemos rápido este caso. En el caso del varón tenemos órganos genitales. Los principales van a ser estos acá. Lo voy a poner en la letra T, que son los testículos. Los testículos, los testículos. Los testículos son órganos que se les conoce como mixtos por el hecho de que ellos producen hormonas y producen sustancias que van hacia otro lugar. Por ejemplo, el esperma. O sea, las hormonas van hacia la sangre y el esperma sale del cuerpo. Así que ambas sustancias son recontradiferentes por su destino y por eso se le conocen como mixto. Bueno, en este caso vamos a ver primero el componente que va afuera del cuerpo. Entonces lo llamaré. El componente que va a liberar son los espermatozoides. Dentro del testículo se van a formar los espermatozoides. Y los espermatozoides se van a formar en un espacio de los túbulos. O sea, ese es el testículo. Adentro del testículo hay un montón de tubitos. Muchísimos tubitos. Así parece, no sé si habrás visto cómo es los fideos de la sopa Ginomé. ¿Han comido la sopa Ginomé alguna vez? Creo que he visto que son así, muchos fideitos delgaditos. Igualito, acá adentro hay un montón de esos delgaditos. Obviamente no duros. Porque son tubitos blanditos. Pero ahí está. Parece un cerebrito, ¿no? Entonces, ahí está. Eso se llaman túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Ahí está. Muy bien. Y esos túbulos seminíferos, pues ahí se van a formar los espermatozoides. Ya está. Primer componente. Segundo componente de la formación de sustancia para la liberación. Ya sabes, el primero es el testículo. El segundo va a ser este de acá. E-B-E-S. Ese, su nombre será la vesícula seminal. La vesícula seminal. Y es que pasa que los espermatozoides son células, al fin y al cabo. Y células que se caracterizan porque tienen un bastante movimiento. Se mueven un montón. Y, pues, el movimiento no es gratis. El movimiento gasta energía. Y hay que darle energía. Y, además, recuerden que van a ser un tiempo en el cuello uterino, ¿no? Por ahí dando vueltas, buscando al óvulo para fecundarlo. Y para poder hacer eso necesitan una reserva energética. Y quien le va a dar esa reserva energética es la vesícula seminal, ¿no? Que va a ser un componente llamado la fructosa. Se dibuja como un pentagonito. Ahí está. La fructosa. La fructosa. Ahí está. La fructosa. Muy bien. Y ahora el último órgano, además de este, que será que le va a dar, que le va a otorgar componentes a los fluidos, será la próstata. Le pongo la letra P. La próstata. La próstata. La próstata. Ahí está. La próstata. Y la próstata va a liberar una sustancia alcalina, ¿no? Una sustancia alcalina. Sustancia alcalina. Es que pasa que la cavidad vaginal, como es una zona cavidad, o sea, es un hueco y además es un hueco que es húmedo. En ese hueco puede proliferar bacterias. Entonces, es un foco de infección. Pero, pues, obviamente no siempre se infecta, ¿no? Y eso es porque adentro de la vagina hay una zona que es muy, bueno, toda la vagina en realidad es bastante ácida. Tiene bastante acidez. Y esa acidez hace de que las bacterias no crezcan bien ahí. Entonces, parte de una forma de defensa. Pero también esa acidez podría matar directamente a los espermatozoides, ¿no? Entonces, hay que envolverlos a los espermatozoides en una sustancia lo contrario del ácido. Y lo contrario del ácido es lo alcalino. Entonces, los espermatozoides salen recubiertos de esa sustancia alcalina como para poder soportar las condiciones agrestes de la vagina, ¿no? Ahí está. ¿La próstata crece a lo largo? No, no, si se te inflama, sí, ¿no? Pero no tiene por qué crecer. Si vas a tener prostatitis, sí. La prostatitis es general. Es común, también es común, ¿no? Pero no siempre pasa por eso. No siempre pasa por eso. No siempre va a crecer. Sí. No hay que estar haciendo chequeos, ¿no? Si es necesario, se quitará. Bien. Listo. Ahora, ¿por qué puse estos tres componentes, tanto los espermatozoides, como la fructosa y como la sustancia? Es que cuando yo fusione estos tres, voy a obtener por fin lo que otorga el varón para poder fecundar, ¿no? Que será el líquido seminal, o también conocido como el semen. Entonces, el semen es un conjunto de sustancias entre espermatozoides, el fluido que viene de los estículos, fructosa que es otorgada con la vesícula seminal disuelta, una mucosidad y una sustancia alcalina para recubrir a los espermatozoides. Entonces, todo eso es el semen, ¿no? Y eso es lo que logra salir. Entonces, veamos la ruta. Ahora, una cosita más. Acá hay que agregar uno más, uno más, uno más. Ya le pongo más, pero no lo puedo poner junto porque este se libera un poquito antes, ¿no? Conocido como el líquido preseminal. El líquido. Líquido preseminal. Ahí está. El líquido preseminal es liberado por esta glándula que está acá. Acabo de poner una G, ¿ya? Esa G significa glándula de Cooper, ¿ya? La glándula de Cooper. Glándula de Cooper. Cooper. O también conocido como vulvouretral, ¿ya? Vulvouretral. Vulvouretral. Y es que esta zona de acá, este tubito que sale de acá, ¿no? O sea, este tubito, este tubo de acá, este de acá, ¿no? Este de acá. Este tubo de acá se llama la uretra, ¿no? Entonces, y esta zona de acá se llama el vulvo, ¿no? Porque está hacia afuera. Bueno, todo esto se llama el vulvo. Entonces, como acá libera sustancias a la uretra y está sostenida sobre el vulvo, pues se le llama vulvouretral, ¿ya? Y Cooper, pues fue su descubridor. Este líquido preseminal es una serie de componentes con sustancias de limpieza. Es una mucosidad un poquito más transparente, menos lechosa, más aguada, por así decirlo, que el líquido seminal. El líquido seminal es un poco más espeso. Pero esta sustancia tiene un objetivo, ¿no? Esta sustancia va a tener el objetivo de limpiar la uretra, ¿no? Entonces, este de acá es la uretra, como te digo. Pero esta uretra, en el caso de los varones, es un conducto común, ¿no? Por acá sale la orina y por acá viene el semen, ¿no? Por acá. Entonces, los dos componentes pasan por el mismo tubito y salen por el mismo huequito, ¿no? Por el meato de la uretra. Entonces, como la orina es un poquito ácido, hay que limpiarlo antes. Entonces, antes, en el proceso de la excitación, la glándula vulvuretral empieza a liberar su líquido preseminal para ir sacando los restos de ácido úrico, de urea, ¿no? Que hay que quedar a veces en la uretra, ¿no? Y ya dejándolo de una manera lista para que pueda salir el líquido seminal sin ningún problema, sin ningún resto de orina. Y ya todo genera, pues, mayor probabilidad de embarazo. Entonces, acá, la función va a ser limpia la uretra. Limpia la uretra. Limpia la uretra. Ahí está. Limpia la uretra. Muy bien. Ahí tenemos al líquido preseminal y a la glándula de cumbre. Muy bien. Ya está. Ahora sí, veamos el recorrido. Veamos el recorrido. Y vamos comentando algunas cositas sobre los componentes, ¿ya? En los testículos. En los testículos, recuerda, a ver, vamos, justamente, ya, por eso le digo, vamos a ir avanzando uno por uno. Ya, ya íbamos hablando de ellos. En los testículos se forman los espermatozoides, ¿ya? Cosas que tenemos que saber de los testículos. A ver, colócalo por acá. Testículos, 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 para red número uno, testículos, porque ahí inicia todo. Los testículos se caracterizan porque liberan una hormona. Tienen células llamadas las células de Leydig. Tienen las células llamadas las células de Leydig. O sea, acá va a haber dentro del testículo tubos, 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 acá. Me borra la T, creo que sí sabes que es un testículo, ¿no? Los tubos. Y entre los tubos va a haber unas células azules, así. No son azules, ¿no? Lo estoy poniendo yo azul para que lo veas. Esas azules son las alas de Leydig. Y las alas de Leydig son las encargadas de liberar la hormona que libera los testículos, ¿ya? La hormona que libera los testículos. ¿Cómo se llama la hormona que libera los testículos? A ver, ayúdame. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hormona que libera los testículos? A ver, dale, dale, dale. Si lo sabes, sácalo por la raíz de la palabra. ¿No van a participar? ¿No quieren participar? ¿No quieres escribir nada? Vamos, chicos. Muy bien, testosterona. Ahí está, perfecto. Claro que sí. Claro que sí, la testosterona. Vamos, chicos. Si yo te pregunto cosas así que no, que no, este... Con pistas, dedúzcalo, ¿ah? Dedúzcalo. No te quedes ahí que, ay, ¿qué será? Está aburrido memorizar. Tienes que deducir cosas, ¿ya? Testosterona. Testosterona. ¿Y quién la produce? Los testículos. ¿Qué parte de las células del aire? Pero los testículos también tienen túbulos seminíferos. No te olvides, túbulos seminíferos. ¿Qué ocurre en los túbulos seminíferos? ¿Qué se forma? ¿Qué se forman los túbulos seminíferos? ¿Semen? No, 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 no. El semen es un compuesto de varias cosas. Ahí está arriba. Está hecho por muchos órganos. Todos es el semen. Los espermatozoides. Ahí está, claro. Ahí está. Ahora sí. Que es uno de los componentes del semen. Es uno de los tantos componentes del semen. Ya está. Listo. Los testículos son dos. Están recubiertos por una bolsa. Una bolsita llamada el escroto. Una bolsita llamada el escroto. Y es el escotito. Y están lejanos del cuerpo. Porque la formación de espermatozoides. El espermatozoide se va a realizar. Aproximadamente a unos tres grados. Menos tres grados de la temperatura corporal. Un poquito menos todavía. Un poquito entre dos, tres, cinco. Puede ir variando. Pero por ahí va el rango. Entonces, como la temperatura corporal. ¿Cuánto es la temperatura corporal, chicos? A ver, promedio. Más o menos, ¿cuánto es? ¿30 y cuánto? Para que no sea fiebre. ¿39? No mucho, ¿no? Creo que no haya fiebre. ¿Cuánto, cuánto es más o menos? 36, ¿no? Entre 35.5, 36, ¿no? Por ahí va. Entonces, con menos grados. Ya depende de cada organismo. Esos testículos van a formar los espermatozoides. Con la temperatura un poquito más baja. Algunos testículos lo hacen a 33, otros 34, y por ahí nomás. Entre 33 y 34 grados, ¿no? Más o menos. Entre 2 y 3. 3, menos 2, por ahí. A esa temperatura van a formar los espermatozoides. Y como están, pues, se necesita la temperatura un poquito diferente, un poquito más bajo. Los espermatozoides, los testículos se empiezan a alejar, ¿no? Se alejan del cuerpo. Y por eso, pues, han descendido, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, cuando hace frío en invierno, a veces los testículos están un poquito así más pegaditos, ¿no? Cuando sales de la ducha, de repente estás bañado con agua fría, los testículos suben, ¿no? Y tienen los testículos así pegaditos y todos arrugados, ¿no? Así todos arrugados. Usualmente, pues, en el día, bueno, entre piernas genera calor y están en su posición normal, ¿ya? Pero bueno, esa. Es por eso que, por ejemplo, cuando una persona, un varón utiliza jeans, jeans o algún tipo de ropa un poco sintética, puede afectar, ¿no? Su proceso de gametogénesis puede generar esterilidad porque la ropa muy pegada hace que los testículos estén muy pegados al cuerpo, ¿no? Está pegadito y está todo pitillo, pitillo. Entonces, la temperatura que está más cerca en el cuerpo, el testículo, por estar pegado, va a aumentar y los espermatocebes no se van a formar de buena manera y van a perder movilidad. Y si pierde movilidad, pues, no hay fecundación, ¿no? ¿A qué temperatura se le considera fiebre? 37 y medio, 38, 38, 39, 39, porque es 37, por ahí es calentura todavía, ¿no? 38, 37, 39, ya es fiebre. Por ahí, más o menos. Es un ámbito, ¿no? Es un ámbito. No es un número exacto, pero por ahí va. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué más pasa? Bueno, todos los espermatozoides se forman ahí en los testículos. ¿La papera produce infertilidad? Sí, en cierta manera. Bueno, ese es otro tema, hijo. Las paperitas. Pero eso viene de otra enfermedad derivada. Sí. Entonces, acá hay un montón de tubos y todos los tubos van a terminar liberando su sustancia a una serie de tubitos chiquititos que parecen una coladera por acá. Algo así. Que parece una mallita. Algo así. Algo así. Algo así. Así. Algo así. Ahí está. Algo así. Ya está. Ahí está. Esos tubitos que están por ahí. Por ahí va a salir esta sustancia y va a caer hasta esta zona de acá, que también son una serie de tubos. Esto de acá. Esto de acá tiene un nombre. Se va a llamar el epididimo. 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 Entonces, esta red de tubitos tiene un nombre. También se va a llamar la retetestis. Retetestis. Y luego, pues, los espermatozoides que salen de los tubos seminíferos pasarán a la retetestis. Y de la retetestis pasarán al epididimo. En el epididimo, chicos. Las células que están ahí tienen un montón de aparatos de Golgi. Y el aparato de Golgi es un componente de la célula que libera un montón de proteínas. Tienes que acordarte que Golgi es el encargado de la secreción de proteínas. Libera proteínas, las modifica y las empaqueta y las libera. Y ahí se va a liberar un montón de proteínas para los espermatozoides. Entonces, en el epididimo, a los espermatozoides se le va a colocar un montón de proteínas en la membrana, en su disolución acuosa. Y esas proteínas van a servir para que el espermatozoide pueda encontrar donde esté el óvulo y lo pueda reconocer. Porque, bueno, si pones un espermatozoide simple, que no pasó por el epididimo, y pones por acá un óvulo, el espermatozoide va golpeando todo. Golpea, 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 golpea. Así va golpeando. Pero sí, o sea, con fe, ¿no? Pero ¿cómo sabe cuál va a ser el óvulo? Pues acá tiene un receptor. Uno de sus golpes, aquí tiene un receptor. Y una receptora. Y esa proteína receptora encaja por acá y acá se queda golpeando. Golpea, 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 golpea. Golpea, libera un tachito que tiene acá con una bolsita. La rompe, libera una sustancia y empieza a romper al óvulo y ahí luego entra. Bueno, entonces necesita esas proteínas receptoras para que haya esa compatibilidad, ¿no? Para que haya esa compatibilidad con el óvulo. Y esas proteínas las va a recibir en el epididimo. Entonces yo puedo decir que en el epididimo se capacita. Les vamos anotando por acá la secuencia. Del número uno, los testículos. Número dos, un red de testis. Un red de testis. Listo. Número tres, epididimo. Epididimo. Obviamente algunos nombres más exactos nos estamos saltando porque no son tan necesarios. Y del epididimo, acá no tal vez que se capacitan maduración y capacitación de espermatozoides. Maduración y capacitación. Maduración y capacitación de espermatozoides. Ahí está. Listo. Pues sí tenemos el epididimo. Muy bien. Listo. Vamos avanzando. Ahora, del epididimo continuará el camino, ¿no? Por acá. Vamos a ver por acá. Por acá. Y por acá hasta abajo. Por la cabeza. Por la cola. Por acá. Así. Y ya está. Y acá nos encontramos al conocido conducto deferente. Este de acá tiene un nombresito. Conducto deferente. Dame un segundito, por favor. No sé. Estoy hablando bastante. No se escucha nada. A ver. A ver. A ver. Creo que sí está todo. Ella. Creo que es más. Creo que sí. No se escucha. No me escucha. De repente no aprendió eso para adelante. Díganle que aprendió eso para adelante. Ok. Subo el volumen. A veces pasa eso. Varias veces me han hablado y no aprendió a mí para adelante. Ya. Listo. Entonces. Este de acá es el siguiente conducto. El conducto conocido como conducto deferente. Conducto deferente. Conducto deferente. Que es un conducto largo, ¿no? Como te das cuenta. Deferente. Ahí está. Listo. Entonces. El conducto deferente es una serie de conductos por donde ya va a pasar el líquido que libera los testículos. Con los espermatoces. Es que todavía no se le puede llamar semen, ¿no? Bueno. Tiene componentes importantes del semen. Pero falta darle sus cositas extra, ¿no? Que estarán más adelante. Es decir, el conducto deferente será, pues, el siguiente camino y el conducto deferente. Vamos a colocar por acá arriba. Conducto deferente. Conducto deferente. Ahí está. Y el conducto deferente se caracteriza porque se puede cortar. O sea, acá se puede hacer una cirugía. Y acá se puede hacer un corte. Y a ese proceso se le llama la vasectomía, ¿no? Acá ocurre la vasectomía. Entonces, la vasectomía lo que va a hacer es bloquear el flujo de espermatozoides. Porque recuerda que ya están saliendo del testículo por un camino largazo. El camino, mientras más largo, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Mientras más largo, ¿por qué contras? Porque puede ser largo y algunos espermatozoides no llegan y el número de espermatozoides se reduce. ¿Y por qué tiene algunos pros, algunos beneficios? Bueno, porque algunas bacterias en el testículo se incubarían bien y empezarían a crecer un montón las bacterias. Entonces, pero es difícil que lleguen, pues, ¿no? Porque el tubo es muy largo, muy largo para la bacteria para que avance. Entonces, como te digo, tiene sus pros y sus contras. En el caso del conducto deferente, al ser tan largo, se puede hacer una pequeña cirugía acá. Y lo que se bloquea es el conducto de los espermatozoides. Ojo, se sigue liberando la fructosa, se sigue liberando el líquido que disuelve la fructosa, se sigue liberando la sustancia alcalina, que es lo que le da color lechoso, que es lo que le da esa viscosidad al líquido seminal. Bueno, pero, pues, este, esos conductitos, este conductito al menos ya, ya en ese caso es el líquido, ya no tendría espermatozoides y el varón ya no podría tener hijos en ese caso. ¿Ya? ¿Alguno le sale sangre de la eyaculación? ¿Estás seguro? Eso puede ser cáncer. En una persona que le sale sangre eyaculando, puede ser cáncer, hijo. Eso sí es bien fuerte, ¿ah? O sea, que cada vez que eyaculas, no, a eso tiene que ir al médico urgente, ¿ah? Tiene que ir al médico urgente. Puede tener algún tipo de tumor en el testículo. Sí, pues, este, hasta se puede salir sangre en la orina, que es diferente, porque la orina viene de otro lado. O sea, eso puede ser problemas renales, algún tipo de cálculo renal que ha raspado, o el glomérulo ya ha permitido la apertura de glóbulos rojos. Se puede, sí, se puede manejar, pero eyacular sangre, eso sí es urgente, urgente, y probablemente termine estirupando algún testículo. Cuidado ahí, cuidado ahí, hijo. Si le conoces a alguien que le ha pasado eso, atento por eso. A ver. Al que tiene aparato de Golgi era el epididimo. Era el que, de la que le quedaba más duración y capacitación con proteínas. Con proteínas. El epididimo era. Ya está. Vamos por acá una línea, para que sepas que es vasectomía. Listo. A ver, chicos, ¿la vasectomía es reversible o irreversible? No he escuchado nunca la retomía. Ya empezamos, empezamos, nos han contestado dos. Vamos a votar a la pregunta más fácil voy a hacer y en la pregunta fácil, donde no me contestes, ahí te voy a votar con todo, con todo, con todo el derecho que tengo. Ahorita no, porque de repente me dice que no sabes. O luego todo eso es una pregunta fácil. Si no me contestes, te voy a votar, vas a ver. Está avisado, está ya. Está muy callado, ya me ocurre el voto. Están callados. Ambos, ¿no? Hay ambos, ¿no? Tenemos, nos dice Alexandra. Depende de cuál quieres que haga el médico. Si se puede revertir ahora, la gran mayoría de vasectomías son reversibles. Antes era un poquito más complicado, bueno, levantabas los estículos y hacías una incisión por el lado de atrás. Entonces, jalabas el conducto de frente, lo cortabas en dos puntos y suturabas, ¿no? Y dejabas los dos conductos libres, cerrados, los dos pedazos libres. Pero ahora se hace un pequeño corte y ahí mismo se sutura. Entonces, ya cuando se quiera hacer reversible, ese corte se hace dos cortecitos y los dos cortecitos con los tejidos vivos, o sea, ya sin suturar, los empalmas y ellos solitos empiezan a unirse, ¿no? Unirse, fusionan y forman un tubo nuevo, largo, que reconstituye al conducto de frente. Así que, sí, se puede hacer reversible. Las máquinas ahora permiten hacer eso. Es un poquito más sencillo. Dejaré a algunos que tienen pulso para hacer eso, pero hay máquinas que lo hacen más fácil. Ya está. Listo. Son las mismas causas del cáncer general. Son las mismas causas del cáncer general. Radiación, altas condiciones, golpes fuertes, constantes, activaciones de genes. No es la misma del cáncer en general. Algún tipo de alteración en el proceso del ciclo celular. Depende, Emilio, o sea, hay muchas formas de ser estéril. Por ejemplo, una forma de ser estéril, por ejemplo, no sé si habrán escuchado la expresión cuando un hombre le golpean los testículos, dice, ay, mis hijos, dice, bueno, es una expresión un poquito antigua. Es que pasa que cuando golpeas fuerte los testículos, los testículos están rodeados de nervios. Eso es de que duela un montón y está rodeado de vasos. Entonces, esos vasos se rompen. La sangre viaja hasta los túbulos seminíferos, los inundan y bloquean el proceso de formación de espermatozoides. Si eso es muy constante, puede terminar en esterilidad. Otra forma, las proteínas de los túbulos seminíferos del epididimo no funcionan bien. No se forman bien las proteínas. Otra forma de ser estéril. Otra forma, una alteración en la formación de testosterona en las células de Leji por procesos genéticos. Otra forma, que se libera una acidez en el conducto diferente que impide que se formen los espermatozoides, pero conforme van avanzando, no llegan. Otra forma, que los espermatozoides tengan una baja movilidad y una baja motilidad. Y eso se hace en los exámenes y eso se puede revisar en el microscopio. Otra forma, obstrucción en la uretra, que la uretra sea demasiada ácida. Otra forma, un cáncer a la próstata que bloquee el camino de los espermatozoides. Otra forma, incluso la propia, ¿cómo se le llama el nombre? ¿Cómo se le llama este? Demos un segundo. Se me fue, se me fue el nombre de esta condición. Un segundo, chicos, que tengo demasiadas cosas acá en casa. Ahorita que están que me revienten la cabeza acá a todos lados. Dios mío, me voy a vivir solo una vez, creo ya pronto. Me detesto a la gente acá. Pero bueno, la idea es eso. La idea es que sí, hay muchas causas. Muchas, muchas causas para la esterilidad. Hay demasiadas causas. O sea, no solamente es una. Hay que revisar cuál sería. Hay que revisar cuál sería. Sí, es que recuerda que el proceso de ser fértil, tienes que, debes tener muchas actividades correctas en tu cuerpo. Si alguna falla, pues no funciona. Una falla de ellas no funciona. Es como para que funcione un carro. Profe, ¿por qué no funciona un carro? Ah, pues no tiene gasolina. Ah, el carburador está mal. Ah, la cadena se ha roto. Ah, este, la batería de baja energía. Sí, la misma lógica. Causas hay un montón. No es solamente bueno, porque es una serie de componentes que tienen que acoplarse. Algo así. Algo así es el proceso de la fertilidad. El cuerpo, lo bueno es que el cuerpo solito se va arreglando en muchos casos. No siempre, pero sí en muchos casos se puede arreglar solito. Ya está. Continuamos el recorrido, por favor, ya para terminar. A ver. Vamos al recorrido. Viene por acá. Viene por acá. Viene por acá. Se da la vuelta. Esta es la vejiga, ¿no? Pero no entra la vejiga, está por fuera. Acá está el canal, ahí llega el conducto eyaculador. La vesícula seminal aporta su fructosa y le da fuerza, ¿no? Y sale por acá. Ahí está. Listo. La próstata aporta sus sustancias y luego sale por acá. Obviamente, antes de eso, ya hubo su liberación del líquido preseminal. No es lo lógico. Ya hubo su liberación del líquido preseminal. Porque si no, pues no se puede. Listo. Entonces, el conducto deferente. El conducto deferente pasará por la vesícula seminal. Si pongo vesícula seminal, ya sabes qué significa vesícula seminal. Después pasa por el conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Está asociado a la próstata, como te das cuenta. Ahí la próstata le da sus sustancias, ¿ya? Y luego pasará por la uretra, ¿ya? Uretra. Y ella de la uretra saldrá a la cavidad vaginal a buscar los espermatozoides para su posterior fecundación. Es más o menos va así, ¿ya? O sea, testículos, ras de testis, epididimo, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador y uretra. Y sale. Es un camino un poquito largo. Así que los espermatozoides realmente se meten en una lateadota, ¿no? Una lateadota. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta por acá? Sí. La circuncisión. Ya. A ver. Vamos a ver que el miembro. Esto es el miembro. ¿No? Esto es el miembro. Está rodeado por una especie de pellejito, ¿no? Esto. ¿No? Más o menos por acá. Más o menos así. La circuncisión lo que se hace es esto, ¿no? Eso. Sí. Esta es la circuncisión. Quitarle eso de acá. Ahora, ¿por qué es importante hacer eso? Bueno, es que cuando, si tú tienes todavía todo cubierto. Tienes todo, o sea, no está cerrado. O sea, está acá que hay una abertura, ¿no? Una abertura. Y acá esto puede retroceder, ¿no? Esto puede retroceder para dejar el clante expuesto. Pero, de todos modos, pequeños restos de orina siempre se quedan por acá, ¿no? Siempre se quedan por acá, acá, acá. Y se almacenan acá, ¿no? Y se guardan acá. Entonces, si se guardan ahí, en estas zonas de acá, que está escrito de acá, eso empieza a crear malos olores, ¿no? Y, bueno, es típico de que al varón usualmente no le pasan, usualmente, porque es un miembro externo. Pero en el caso de que si esto entra en la cavidad vaginal, acá se puede generar un pequeño zarro, ¿no? Y ese zarro puede generar infecciones en la mujer. Así que, si tienen la oportunidad, hágansela, ¿no? Esta es la circuncisión. Es doloroso, sí. Duele. Pero se quita un pedacito del pellejo. Bueno. Sí, claro, ¿no? Pero te evitas varias enfermedades también de pasado, pues, ¿no? Y con algo que no necesitas. Te evitas varias enfermedades. Hay una enfermedad conocida como la fimosis. 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 Ya luego lo buscas, y cuando lo busques, ya... Ya sabes que está prohibido poner imágenes acá, ¿no? Cada uno tiene internet, nadie te está preguntando qué es. Pero si quieres averiguar, hay una enfermedad que se llama la fimosis. Y ya luego te... Y ahí te enteras de eso, ¿ya? Pero ya eso cada uno lo busca. Listo, chicos. Avanzamos. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Otra más? Ya para pasar al caso de las señoritas. Ya vamos 45 minutos. Mitad, mitad, vamos. 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 La diferencia de la mujer, el hombre puede tener hijos toda su vida. Siempre forma espermatozoide. Bueno, no puede tener hijos toda la vida, ¿no? Depende del hombre también. O sea, en el caso del varón, si tiene placidez, ¿no? Tiene impotencia sexual, ¿no? O sea, no se levanta el pene, no hay coito, ¿no? O sea, si liberas el semen en otro lugar que no es la cavidad vaginal, no se va a fecundar, ¿no? O sea, técnicamente sí forma espermatozoides, pero recuerden que formar espermatozoides no lo es todo. O sea, espermatozoides tienen que avanzar, caminar, encontrar las buenas condiciones y ser empujados y depositados en una zona para que ellos mismos busquen. Hay que darle su empujoncito. Solitos, solitos, no, ¿no? Un viejito, viejito, viejito con viagra puede ser, pero ya bueno, igual todos modos estás tomando algo, ¿no? Entonces ahí cambiaría un poquito. Y después se muere de un paro cardíaco. Pero sí, técnicamente puede formar neumatozoides, pero de ahí que los deje en condiciones para fecundar, a veces se vuelve un poquito complicado, ¿no? Y como digo, el viejito puede volar. Cuando ya tienes impotencia sexual, la antropausia es cuando ya no tienes las condiciones óptimas para poder fecundar, ¿no? Básicamente se da por impotencia. Y es normal la impotencia, pues, ¿no? Pasa. Da miedo cuando eres joven, ¿no? O sea, pareciera de que no, no, este, que no va a pasar, pero sí, es como, hay cambios. Es cuestión de que te conozcas a ti mismo, a ti mismo. Depende de su músculo, bueno, tiene músculos, tiene cartílagos, ¿no? Cartílagos gruesos que, pues, parecen como, como huesitos, ¿no? Que es, que ahí se lo llaman, lo que no se rompen y se dislocan, se le llama la fractura del pene, pero Huesos, huesos no tiene, ¿no? Tiene tejido nervioso, tiene tubos internos esponjosos, tiene un conducto, ¿no? Tiene piel interna, tiene epitelio. Bueno, músculo, tiene músculo, ¿no? Pero tiene más cosas también, tiene un montón de cositas, con varios, varios instrumentos. Claro, es el nombre común que recibe la fractura, pero, bueno, hueso, hueso no es, ¿no? Hueso, hueso no es, es cartílagos denso, que suena, ¿no? Crank. Bueno, así que cuidado con, señoritas, cuidado, porque si no van a terminar en la comisaría por abusivas. ¿Se puede fracturar? O sea, sí, pero se reconstituye, solamente que duele, bueno, duele, duele bastante. Bueno, sí, hay bastantes terminaciones nerviosas. ¿Habían espermatozoides con dos colas o dos cabezas? Sí, siempre hay. Esos mutan y se eliminan, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, los que tienen dos cabezas pesan mucho y se quedan por ahí y usualmente no fecundan. Y los de dos colas generan interferencia entre las dos colitas y no avanzan. Entonces, sí se forman, es normal, pero la selección natural los va a eliminar. No pasa nada con eso. O sea, es muy poco probable que ellos, ahora, si ellos fecundan, hay que ver, pero no es que sale, pero no se ha hecho experimentos. O sea, nadie ha agarrado un espermatozoide de dos cabezas y lo he hecho fecundar y ver cómo nace el niño, ¿no? No sé si sería un poquito cruel. Pero recuerda que en el caso del espermatozoide no importa la cola y no importa la cabeza, sino lo que importa es el núcleo. En el caso de la fecundación, quien da todo, todos los componentes de la célula es la mamá, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, los ribosomas, el aparato de Golgi, la membrana, todo, todo, todo es de mamá. Lo único que aporta es el papá, es ADN. El ADN se mete en el núcleo del de mamá y forma una nueva célula y ahí empieza el proceso. Pero básicamente tú eres una copia del componente de tu mamá. Y ya el ADN luego empezará a expresar genes, ¿no? Pero no importa, no es la cola. Quítale la cola, así que no. Ya está. Listo. No hay más preguntas, muchachos. Y ya con eso estamos terminando. Del varón. Bien, avanzamos con las señoritas. Luego con coltitos. Luego coltitos. A ver. Hasta los nombres ya. Vamos a ver por acá. A ver. Practicamos. Nombre. Este color no. A ver si tengo una gripe fuerte hoy día. A ver. A ver. Nombre. Muy bien, Luis. Perfecto. Muy bien. El epididimo. El epididimo. ¿Ya? El epididimo. Muy bien. Muy bien, epididimo. Nombre a estos tubitos. Todos, todos. Nombre a esos tubitos. Es un testículo. Creo que sí lo entiendes, ¿no? No vas a pensar que es tu cerebro, ¿no? Es un testículo. Solamente que está cortado por la mitad. Nombre a esos tubitos que están dentro. Todos, ¿ah? Todos, todos. Todos contesten, ¿ah? Te voy a votar si no me contestas. Ya. Te dije. Te dije. Te dije. Te dije que te iba a votar. Chao. Por favor. Por la mitad. ¿No quieres contestar? No quiero que estés acá. Así. Te quedas callado. Ya. Te voy a votar. Si te gusta que te maltrata la mala, ¿no? Te voy a hablar a ti, ¿no? Ya. Vamos a trabajar así a la mala. Bien. Acá, dentro de los tubulos seminíferos, hay unas células metiditas. Acá. 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 ¿Cómo se llaman esas células? Están acá. Que no se ven. Están chiquititas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Muy bien. Células de Leidy. Leidy. ¿Y qué produce Leidy? Leidy. ¿Qué produce? Testosterona. Tanto los, este. Los siameses, como los mellizos, como los gemelos. Todo eso lo vemos después porque estamos todavía formando esperma. Esos procesos ocurren después de la fecundación. O sea, tiene que, tenemos que ver el óvulo y luego de ahí, cuando se junten, ahí veremos cómo ocurren esas diferencias. Pero al ratito. Ya vamos a ver ahorita, estamos avanzando desde el inicio de la formación de gametos. Ya luego la fecundación vemos más adelante. Hay que entender unas cositas antes. Listo. Nombre de esto de acá. Voy a cerrar, ¿eh? Nombre de esto de acá. No me vas a botar, ¿eh? Nombre de esto de acá. Red de testis, ¿no? Red de testis. Claro, red de testis. Bueno, sí, también se les puede llamar así, red de testis. Pero es la rete, ¿no? Porque ya recibe. Red. O red, sí, es la traducción. Pero. Bueno, como quieras, hijo. Está bien, vale. La red de testis. ¿Y nombre de este? Por atrás, ¿no? Ese de acá. ¿Cómo se llama ese? Debes entender que pues acá es el testículo, acá está el otro testículo, acá tiene su epididimo, acá tiene su epididimo y esto viene por acá, esto viene por atrás, ¿no? Y por acá se juntan y forman un solo conducto. ¿Cómo se llama? Conducto diferente, ¿no? Ahí está. Cuando lo ves de frente, ¿no? Cuando lo ves de frente. Listo. Ahí está el conducto diferente. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Tiene nombre las capas, las túnicas, el obulillo, la red de testis, conducto de frente, epididimo y los demás. Ya está. Listo. Nada más. Hay más partes, ¿no? Obviamente, pero los demás no importan. Tienen su función. Ya sabes que también en biología le ponen nombre a todo, por las puras a veces. O sea, tiene su función, ¿no? Por algo está ahí, ¿no? Está, bueno. Muy, muy exquisitos se ponen a veces. Ya está. Cortamos ahí el testículo y vemos que los túbulos están todos sinuosos y tiene las células de Leiding al costado, ¿no? Están todos los hemilíferos y adentro de los túbulos se van a ir formando los espantosoides. Ya. Listo. Vamos. Gracias a las señoritas. Me quedan 15 minutos. Vamos. Las señoritas se van a caracterizar porque ellas regulan toda su actividad desde el cerebro. Los varones también, ¿no? Pero no tiene tanta relevancia porque al fin y al cabo es un proceso continuo. Así que el cerebro lo activa, pero es continuo. Pero en el caso de las señoritas hay grandes cambios. Esto debemos entender. Esto debemos entender. O sea, hay personas que a veces se complican la vida porque dicen que no entienden a las mujeres. Bueno, es que primero debes entender la biología de las mujeres. Y la biología de la conducta humana. Básicamente nosotros somos como somos por las hormonas. Si tú estás acá y estás feliz y tienes una sonrisa es porque tienes hormonas correctamente activadas en tu cerebro. Y si entras a depresión es porque las hormonas no te funcionan. O sea, las hormonas regulan tu estado de ánimo. Y en el caso de la señorita, su ciclo menstrual está regulado por hormonas. Las hormonas les cambian y les cambian un montón. Y cuando les van cambiando, pues eso va a cambiar la conducta. Y es lógico que cambie su conducta. Al contrario, no se aguanten tanto, señoritas. Algunos se cohiben mucho porque dirán, pero exprésalos. Te va a liberar un poco. Tienes que renegar, reniega. Tienes que llorar. O sea, estás de la nada y sientes un malestar y te da ganas de llorar. Llora. Y es normal porque tu cuerpo está cambiando las hormonas. Las hormonas regen tu conducta. Y tu conducta no siempre va a ser la misma si tienes diferentes hormonas. Listo. Y es que el cerebro va a liberar unas hormonitas que están por acá. Hay unos cambios. Lo vamos a describir el proceso normal. Y luego hay anomalías. Entonces el cerebrito va a liberar dos hormonas. Pero las va a liberar en tiempos diferentes. Una hormona llamada la folículo estimulante. La folículo estimulante. Y otra hormona llamada la luteinizante. La luteinizante. Ya la folículo estimulante se abrevia como la FSH. Y la luteinizante como la LH. Bien. Y es que pasa que las señoritas en sus ovarios. Acá está el ovario. Adentro tiene un montón de células. Llaman los ovocitos. Ahí está. Ovocito. Ovocito 2. El proceso. Ellos van a terminar haciendo meiosis 2. Entonces. Lo primero que tiene que pasar en el cuerpo de las señoritas. Es que ellas van a liberar folículo estimulante. Tengo un periodo. Vamos luego. Lo agendamos en un calendario. Que el lobocito 2. Le va a llegar folículo estimulante. O sea. Desde el cerebro. Va a ir el. La folículo estimulante. A través de la sangre. Y va a llegar al lobocito. Hasta el ovario. Y lo que va a hacer el. El lobocito. Es llamar un montón de células que están a su costado. Un montón de ellas. Acá está. Ahí está. Algo así. Ahí está. Un montón de células que están a su costado. Ahí está. Ahí está. Y cómo se va a llamar esto. Que tiene. Células alrededor. Y en el centro del lobocito. Su nombre va a ser el folículo. Por eso se llama folículo estimulante. Esto. En la folículo estimulante. Llega al lobocito. Hace que el lobocito. Llame células. Y se ponga a su alrededor. Y estas estructuras se llaman folículo. O sea. La folículo estimulante. Desarrolla la formación. Estimula la formación del folículo. Esto es un folículo. Ahora. ¿Por qué es importante? Porque cuando el lobocito. Está en contacto con las células. Alrededor del ovario. Las que están en rojito. Esto de acá. Va a liberar en conjunto. Una hormona. Especial. Que se va a llamar los estrógenos. Estrógenos. Ahora. ¿Por qué tiene que haber tantos cambios? ¿Por qué no solamente bota óvulos y se acabó? Bueno. Es que recuerda. Que las señoritas tienen que no solamente formar gametos. El varón forma esperma. Y lo bota y se acabó. Y luego se lava las manos. Pero las señoritas tienen que cambiar las hormonas. Para que su cuerpo cambie. Recuerda. Las hormonas regulan todo lo que tú eres. Tu conducta. Y la forma de tu cuerpo. Y tu actividad. Todo. Entonces. Hay que garantizar que haya hormonas. Para que tu cuerpo cambie. Para que pueda recibir al bebé. Al nuevo individuo. Entonces. Se van a liberar hormonas. En este caso. Los estrógenos. ¿Ya? Y los estrógenos. Lo que se van a encargar. Es de formar al endometrio. ¿Ya? Formar al endometrio. Formar al endometrio. Al endometrio. Y el endometrio es esta parte de acá. Esta parte de acá. O sea. Este es el útero. Este es el útero de la mujer. Ya es una hormona. ¿No? Ya sabes que viaja por la sangre. Y hace que el endometrio se empieza a formar. Se empieza a formar. Ahí está. Se empieza a formar. ¿Qué es el endometrio? Es una capa de tejido epiterial vascularizado. De tipo. Este. Cúbico. Con bastantes cilios. Ahí está. Ahí está. Hay bastante. Bastante endometrio. Listo. Y ese endometrio. Va a ser como la camita del bebé. Ahí está. Listo. Ya está formado el endometrio. Pero ahora tiene que salir ese pues. Entonces el ovocito es el que tiene que fecundar. Ya aportó a que se forme la capita. Y ahora toca salir. Entonces quién va a actuar ahora. Ahora va a actuar la hormona luteinizante. Se libera la hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante. Lo que va a hacer es que el folículo se divide en dos partes. Por un lado el ovocito y por otro lado el grupo de células que está al costado. Que estaba al costado. Se han reunido. Ahí está. Mira. Ahí. Un rojito. Esto de acá se va a llamar el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Y esto de acá. El otro es el ovocito. Pues no es el ovocito solito. El ovocito 2. Y estos dos componentes son los importantes para que se mantenga el endometrio. Pero el cuerpo lúteo se va a quedar en el ovario. Él se va a quedar en el ovario. En el ovario. Y el ovocito va a salir a la trompa. Va a salir a la trompa. Porque recuerda. ¿Cómo estamos acá ubicados? A ver. ¿Dónde tenemos el folículo? El folículo está acá. Mira. Acá está el folículo. Si o no. El folículo con el ovocito en el centro. Ahí está. Ahí está. Mira. Acá lo que va a pasar es que el ovocito se va a desprender. Y va a salir a la trompa. Y acá va a estar el ovocito. Y lo que queda. Que se va a llamar cuerpo lúteo. Se queda acá. Ahí está. Pues mira. Estamos viendo la secuencia. Estamos viendo la secuencia. Mira acá. Mira acá. Ovocito. Folículo. El folículo. Ovocito y cuerpo lúteo. Y acá mira. Ovocito. Folículo. Ovocito y cuerpo lúteo. Ahí está. Y ya tiene los colorecitos. ¿Ya? Listo. De ellos. El que todavía me sigue formando hormonas. Porque recuerda que el endometrio. Si no se saldría. El que me sigue liberando hormonas. Es este de acá. El cuerpo lúteo. Él va a liberar la progesterona. La progesterona. Que se va a encargar de mantener al endometrio en su sitio. Que no se caiga. Mantener. Mantener al endometrio. Porque si no esta cosa se sale. Endometrio. Ahora. ¿Por qué se mantiene el endometrio? Porque el este. El lobocito. Está. Vivo todavía. ¿No? Entonces el lobocito sale. Llega a la trompa. Y libera sustancias. Y le empieza. El cuerpo lúteo. Sigo acá. Sigo acá. Porfa. No te caigas. Manténme el endometrio alto. ¿Cómo lo hago? Le dice el cuerpo. Ah. Bota progesterona. Pues. Para que me mantengas el cuerpo. Y el endometrio vivo. Ya. No te preocupes. Entonces. El lobocito le avisa al cuerpo lúteo. Que el cuerpo lúteo. Siga mandando progesterona. Y la progesterona. Se encarga de retener al endometrio. O sea. Esa capa roja. Que está en el útero. Para que no se desprenda. ¿No? Ya está. Entonces. Acá está el lobocito. Una vez que el lobocito. Se encuentra. Acá. Una vez que el lobocito. Se encuentra en esta zona de acá. Ya es lo que esperar. Que llegue el espermatozoide. Cuando llegue el espermatozoide. Y acá tendremos los dos caminos. Vamos en el caso de que. De que. El espermatozoide fecunde. Si el espermatozoide logra fecundar. Al lobocito que está ahí. Como te das cuenta. La fecunde en la trompa. Acá se fecunda. Si el espermatozoide. Logra fecundar al lobocito ahí. Lo que se va a formar. Se va a llamar cigoto. Se va a llamar cigoto. ¿No? ¿Y qué es el cigoto? Es el espermatozoide. Más el lobocito. Y ha fusionado. En forma de óvulo. Más óvulo. Ahí está. Espermatozoide. Más óvulo. Muy bien. Ahí tenemos al cigoto. El cigoto va a ir creciendo. Va a ir creciendo. O sea. Y se va a multiplicar. El cigoto es una celulita. Grande. Que es la fusión. Ya. Después se va a llamar mórula. 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 Ahí está. Parece una mora. Que son muchas células. Que se han dividido. Y forman un cuerpito. Ahí está. Ahí está. El siguiente. Se va a llamar. Blástula. Blástula. Ajá. Sí. Esto es importante. Blástula. Blástula. Ahí está. Blástula. Ahí está. Blástula. Como te das cuenta. La mórula. Es un paquete de células. Más o menos. Desorganizado. ¿No? Más o menos desorganizado. Están por ahí las células. La blástula. Ya más o menos. Se van ordenando. Algunas se van a una zona. De dentro. Y otras se quedan. En una zona de afuera. Y es que recuerda. Que esta misma estructura. Va a formar la placenta. La placenta. Es como si fuera su hermano. Y luego la plástula. La blástula. Este es importante. Porque la blástula. Se implanta. Se implanta. O sea. No solamente. Va transformándose. Como te vas dando cuenta. Sino que va avanzando. En ese caminito. ¿Ya? Acá tenemos a la mórula. ¿Ya? Acá está la mórula. Ahí está. Por acá. Vamos a tener ya la blástula. Porque ha ido avanzando. Multiplicándose las células. Y este. Avanzando. No se queda. Y luego ya la blástula. Se mete al endometrio. A eso lo llamo implantar. La blástula. Se mete al endometrio. Y eso lo llamo implantación. Muy bien. Listo. Y por último. Estadillo. Ya se llamará. La gástrola. La gástrola. Y la gástrola se caracteriza. Porque es. Esto de acá. Algo así. Ya más grande. Obviamente. Ya está metido. Dentro del endometrio. Ya. Ya está grande. Porque. Como se mete en el endometrio. El endometrio. Tiene sangre. Y al tener sangrecita. Tiene nutrientes. ¿No? Entonces ya está grande. Porque ha crecido. Porque ha comido. Son nutrientes. Y acá va a ver. Esta partecita. Esta bolita. Que estaba en el medio. Ese grupito. Eso es que estaba en el medio. Sube un poquito. Y se va a acomodar acá. Mira. Acá. Así. Y acá va a formar. Tres láminas. Tres láminas de células. Una lámina arriba. Una lámina media. Que es la última. Que se forma usualmente. Y una lámina abajo. Ahí está. Mira. O sea. Este grupito de células. Que está acá. Se ha acomodado. Y se ha ido acá. Ahí está. Entonces. Acaba de ver. Nombresitos. ¿No? Esto verdecito. Va a ser el cordón. Obviamente. ¿No? El cordón umbilical. ¿No? La parte de abajo. Va a ser el. El saco vitelino. Y en la arriba. Va a ser el saco amniótico. La parte de las células moraditas. Se va a llamar el ectodermo. Ectodermo. La parte azulita. Se va a llamar el mesodermo. Es el último. Que se forma siempre. Y el rojito. Se va a llamar el endodermo. ¿No? O la grigas. Dermo. No más. Y esas capas. Van a generar luego. Los órganos. Del bebé. ¿Ya? Repetimos. Repetimos. Porque se vuelve larga esta secuencia. A ver. Vamos. No. Obocito. ¿Ya? Obocito. Está acá en el ovario. ¿Qué hace el obocito? Se libera la folícula estimulante. Forma folículo. El folículo. El folículo libera estrógenos. Para formar el endometrio. El folículo por la luteinizante. Se parte en ovocito y cuerpo lúteo. El ovocito sale la trompa. Y el cuerpo lúteo se queda acá. Y se queda liberando progesterona. Porque el ovocito todavía sigue avisando. De que forma el progesterona. Si llega el espermatozoide. Fecunda el ovocito en la trompa. Se forma el cigoto. El cigoto le sigue avisando. Al cuerpo lúteo. Que no se vaya. ¿Ya? Le sigue avisando. Y en el caso de que. El cuerpo lúteo sigue formando progesterona. El endometrio se va a mantener. Mientras el ovocito. Que ya no se llamó ovocito. Porque ya fecundo. Se llama cigoto. Va dividiéndose y avanzando. Dividiéndose y avanzando. Ya en una célula. Dos células. Luego cuatro. Luego ocho. Luego dieciséis. Ya se llama mórula. Treinta y dos. Sesenta y cuatro. Y se van ordenando. Donde algunas van al costadito. Y al otro en el medio. Se llama blástula. La blástula se logra meter en el endometrio. Agarra nutrientes. Porque hay sangre. Y eso luego se convierte en gástula. Y la gástula se diferencia. Porque esta parte de arriba va a ser el ectodermo. La otra va a ser el mesodermo. Y la otra va a ser el endodermo. Que ya cada uno formará a los órganos. El mesodermo. El ectodermo usualmente forma sistema nervioso y piel. El mesodermo. La parte media de nuestro cuerpo. Músculos, huesos, sangre. Y el endodermo. Las cavidades que tenemos en nuestro sistema. Sistema digestivo y sistema respiratorio. Porque son huecos que tenemos en nuestro cuerpo. Externo. Ecto. Piel y cerebro. Meso. El relleno. Sangre. Escritor. Huesos. Músculo. Yendo. Los huecos que tenemos dentro. Digestivo y respiratorio. Ahí está. Sí. Ecto es nervioso y piel. Ajá. Sí. Sí. Profesor. ¿Qué complicaciones puede tener la implantación ectópica? Que aborte. Bueno. El ectópico es cuando esto de acá. Avanza. Avanza. La mórula. La blástula. Y la blástula se mete acá. Por ejemplo. Acá. Se mete acá. O se mete por acá. O sea que no cae en una zona donde pueda crecer bien. Fuera del sitio. Y ya. Pues eso tiene. Primero le va a doler. Horrible. Y luego. Si es que puede abortarlo sola. Genial. Pero si no puede. Pues cirugía. Lo más probable es que no pueda a veces. ¿No? Porque el dolor ya es insoportable. Entonces va. Se le hace una pequeña cirugía. Y se retira. El. 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 La. La masa de células. ¿No? Porque. Ni siquiera estaba destinado a nacer eso. Así que. Aborto. Sí. Está entendiendo esto chicos. Los demás. No. No. Pregunten. Chicos. Vamos a ver. Óvulo. Y espermatozoide. ¿No? Entonces. Óvulo. Y espermatozoide. ¿Ya? A veces las señoritas botan dos óvulos. Y el varón pues millones de espermatozoide. ¿No? Fusiona. Bebé. Fusiona. Bebé. Lo llamo mellizos. ¿Ya? Dos óvulos. Dos esperas. A ver. Óvulo. Espermatozoide. ¿Ya? Fusiona. Sale cigoto. ¿Ya? El cigoto. Se convierte en mórula. Y la mórula se parte en dos. En dos mórulas. En dos mórulas. Y esta mórula generará un nuevo bebé. Y esta mórula generará un nuevo bebé. Gemelos. Así más o menos. Un poquito por otro lado del tema. Por eso no quiero darle tanto detalle. Pero ahí si me estás entendiendo. Guíate los dibujitos. Claro. Y esos son los siameses. Exacto. O incluso cuando una mórula no se parte bien. A veces la mórula hace esto. No hace esto. La mórula. Y sale así. Como acá han querido separarse. Y esto va a formar un siames también. Ajá. Y se pueden fusionar estos dos acá. También. Ajá. Así pasa. Usualmente se abortan las cosas. ¿No? Se abortan. Realmente que ahora. Como está la moralidad. Intentar salvar algo que. Que evolutivamente era inviable. Bueno. Ahí está. Pues la. Hay un montón de condiciones nuevas. ¿No? Un montón de condiciones nuevas. Porque esto espontáneamente se puede salvar. Pero ahí. No. Que si quiero tenerlo. Dale. Pero ahí vienen problemas fuertes. ¿No? Endodermo es digestivo y respiratorio. Digestivo y respiratorio. Así que sí. Sí se puede fusionar. ¿No? Y puede generar cosas bien complicadas a veces. Pero. Ya está. Listo chicos. ¿Hasta acá me entendiste? Para ver. ¿Qué pasa cuando no se fecunda? No me entendieron nada. No hay nadie. Acabamos la clase mejor. Están perdidos. Nada, ¿no? Ahí lo dejamos chicos. Ahí lo dejamos mejor, ¿ya? Estás. Estás apagadas. Me voy a aflojer enseñarle gente tan apagada. Ya vayan a hacer. Voy a activar su examen, ¿ya? Me voy a ir apagadas. ¿Qué ocurrían si vienen apagados? El único malo de virtual que no te puedo obligar a participar. Aunque si no ya vendría sería. Bullying. Acción. 301-0422. 301-0422. Ya, vayan a hacer su examen, por favor. Ya está activado el examen. Ya, vayan a hacer su 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 examen. Gracias. 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 El ecto, las capas externas, que es el nervioso, porque pues tenemos muchos nervios en la piel, en los ojos, en los sentidos, ¿no? El sistema nervioso y la piel, las uñas, el cabello. Y el endodigestivo y respiratorio, ¿ya? Acuérdate si endo siempre de ley. Ecto también, ya meso lo que te queda, ¿no? Meso lo que te queda. Los fibromas son células cancerosas que están, sí, músculos cancerosos que se forman en el útero, ¿no? Por acá. Acá, más o menos, siguen haciendo su examen a los que no están, los que no están por ahí, acá, de forma de un fibroma, por acá de un fibroma, ¿no? Solamente son benignos, se rodean y no se expanden. Aparecen en la edad fértil de la señorita. Eso es, eso es, ¿qué más? Al término, termina su examen, termina su examen. Termina su examen. Esa es la primera, estás, sonceando por la, bueno, por ejemplo, hay alguien que me ha marcado intersticiales. ¿Quién te ha hablado de, qué es, qué es intersticial? Ni siquiera te he mencionado que es intersticial y me han marcado intersticial. Tengo idea de dónde me sacan esa clave. Ya lo hacen por fastidiar. Hay alguien así, voy a detectar a quién así. ¿Quién me ha marcado intersticial? Voy a exhibirlo ahorita. Que por las puras me marcan intersticial. Ay, este niño, este niño. Miren, y con el plaje, ahí dice fecundación. Y la pregunta 2 se dice, ¿dónde es fecundación? Y se equivocan todavía. Ahí, mira el dibujo, ahí dice fecundación. Ya, y en la 3 se equivocan. Entonces se equivocó en la 2, en la 1, pues obviamente en la 3 se equivocan. Están bajando el promedio ahí. Pero sí hay buenas notas, es lo bueno. Hay buenos 18, pero ahorita vienen los 00 de golpe. ¿Habrá casos que libera la hormona aparte, que libera otra hormona aparte de la 2? Otra hormona, o sea, ¿cómo, cómo otra hormona? ¿O sea, una hormona nueva? ¿O que la misma hormona esté modificada y que funcione mal? ¿Cómo, cómo? Si nos ponemos a pensar, ¿los hermanos son versiones de lo que pudimos ser? Bueno, sí, pero un mundo físicamente distinto, ¿no? No necesariamente, ¿no? El espermatozoide ya estaba reconfigurado. Bueno, la nueva, ya la modificada genera problemas, porque, por ejemplo, si se libera mucha, mucha progesterona, mucha, mucha, mucha progesterona, puede generar un, este, lo conocido como los embarazos psicológicos. Pasa que no te viene, pues la menstruación y tienes todos los síntomas, ¿no? Es una progesterona muy densa, es más difícil de eliminar y se mantiene, y si se mantiene, el endometrio no cae, porque la progesterona se encarga de mantener el endometrio. Entonces no menstruas y te da los síntomas, como si hubiera sido fecundada, ¿no? De repente algunas ni han tenido relaciones y tienen embarazos psicológicos y sí se da, y sí es, o sea, no estás embarazada, pero las hormonas se modifican y se organizan como si estuvieras embarazada. Entonces, por eso se le considera como una patología, ¿no? Es un cambio real, no es solamente, ay, creo que estoy embarazada, me parece, no, sí hay cambios hormonales fuertes. Y nuevas, no es conocido que se sintetice un tipo de nueva hormona, nueva, 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 con nuevas funciones, nos referimos cuando a una nueva proteína es que configura una nueva función y no, básicamente las funciones que pueda tener eliminan las anteriores y se considera una patología y se elimina, y la mujer puede quedar estéril. Así que nueva, completamente no, pero una modificada sí. Con la progeserona no solamente, la progeserona es bien fácil editarla porque es una grasa y las grasitas tienen aisladas de las demás hormonas. En cambio, los estrógenos, que son proteínas, si hay algo malo, el agua lo elimina, pero la progeserona no, es más denso. ¿Es la tela qué? Sí, la tela. Bueno, es como un colchoncito más gruesito, no es como una, como una espumita, como una esponjita, algo así, donde el bebé se va a meter y ahí va a empezar a crecer. Chicos, porfa, lo llamo bebé por no llamarle el nombre técnico que llamo el blastómero con el cincitotrofoblasto, que es el nombre real, que es la membrana que entra, el cincitotrofoblasto, pero no me vas a entender completamente esas palabras, entonces lo llamo bebé para que me entiendas, pero no se considera un bebé, ya por si acaso, no es un ingeniero, no es el futuro del país. Tranquilo, aborto soy acá a rato, en mi cuenta se dan algunos, así que no se preocupen. Es por cuestiones de que me entiendas, no, no de, no de, de dictaminar algo, ya por si acaso. ¿Tu hijo puede ser rubio? Sí, si quieres, dale. Probablemente salga rubio, ¿no? También al robotín también le salió rubio a su hijo, creo. Así que sí, sí puedes. A ver, digamos que, a ver, que es una mutación, pero para beneficio. Sí, pero una mutación para beneficio, ¿como cuál? Por ejemplo, más resistente en algo, o no sé, porque, a ver, ¿cómo sería un beneficio? Tendría que cambiar el ambiente para decir que hay algo beneficioso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué sería beneficioso? No sé, no sé, no sé qué cosa sería beneficioso. ¿Tener un ovario más? No, ya rompe la simetría. Tenemos, las mujeres tienen los dos ovarios regulares. La posición es la normal. El grosor del neumetro es el óptimo. La curvatura de la cavidad vaginal es exacta para que entre el pene hasta un punto y luego continúen en una curvita los espermatozoides. No se me ocurre algo que sea beneficioso. Una célula del glóbulo blanco que pueda matar a los tumores. Puede ser, pero recuerda que si esa célula se modifica y se genera otra mutación, luego puede matar a la propia mujer. Así que es más riesgoso de lo que parece. Así que beneficioso. Un poquito complicado. Recuerda que la evolución ha hecho que cada, bueno, la evolución ha hecho que cada uno de nosotros tengamos lo que necesitamos, ¿no? Y si el ambiente cambia, la evolución hará que nuevamente tengamos lo que necesitamos. Que tenga resistencia a algunas enfermedades. A desarrollar y perfeccionar algo. Enfermedades netamente de transmisión sexual. Pero es que sí somos resistentes a enfermedades. En realidad lo somos. Las mujeres, en este caso que estamos. El que cambia es la enfermedad misma. Por ejemplo, si es una bacteria, si es un virus, ellos son los que cambian. O sea, si tú sacas una resistencia, el virus va a sacar algo que supere esa resistencia. Y tú vas a tener que volver a sacar otra resistencia. Entonces, el promedio se mantiene. Ahí el que cambia es el otro agente. A ver, ¿y qué es una mujer regular e irregular? Ya, vamos a terminar con eso. Termina su examen, por favor. Voy a terminar con esos chicos. A ver, para concluir esta parte. Ya, terminaron, terminaron. Cierro el examen, ya. Cierro el examen, ya tuvieron tiempo. ¿Cuánto han sacado el promedio? 12.9. 12.9. Células de Cooper liberan testosterona. ¿De dónde me han sacado eso, muscusos? La fecundación se da en el útero. No, pues, la fecundación se da acá en la trompa. Mira, acá hiciste cuadrito, fecundación. Ay, niños, niños. Pero la mayoría está bien. No voy a renegar. La mayoría está bien. Cerramos, 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 cerramos. Ya está. 13 de promedio. Está bueno. Al menos es más de dos. Entonces, ya para terminar esta parte de acá, vemos qué pasaría si hay un, para el ciclo menstrual, la regulación del ciclo menstrual. Borramos esto de acá, ya. O sea, no, no hay bebé. Ya no hay bebé. Estamos casa sola. Imagínate, casa sola. No hay nada, no hay nada. Sale la fiesta. Hay carrera. Hay futuro. O comprar una caja de chela. Mejor que comprar una bolsa de pañales. Chao, 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 chao. No hay colegio que pagar. No hay trasnoche que pasar. Adiós. Nos vemos. Chao, chao, chao. No hay bebé shower. Bueno, adiós. Listo. Listo. Ya se van, ya. Varios seguidos. Ya, también vayan. Los que tengan que ir, se vayan nomás, chicos, ya. Ahí está. Entonces, avanzamos. Entonces, ¿qué pasaría si, para terminar, no hay embarazo, ¿no? El lobocito está acá y, pues, la señorita no tuvo relaciones o utilizó preservativo. El preservativo no deja pasar espermatozoide. Ya, déjalo ahí. Entonces, no pasa eso. No pasa eso. Entonces, ¿qué va a suceder? El lobocito, después de unos cuantos días, unos cuatro, cinco, seis, siete días, eso es muy variable, morirá. No, morirá. Y lo que había dejado dentro del ovario, que era el cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo, también va a morir. También va a morir. Y cuando el cuerpo lúteo muera, se bajará los niveles considerablemente de progesterona. Y la progesterona, como su función era mantener el endometrio, el endometrio ya no se va a mantener, el endometrio va a empezar a caer. El endometrio va a empezar a caer. Va a empezar a desprenderse. Desprende, sale, sale, sale. Listo. Y ahí se desprende. Entonces, eso ya ocurre como la menstruación. Y hacemos una tablita para poder entender cómo son las etapas de la menstruación, al menos de una chica regular que tenga 28 días en etapa fértil. Día 1 y día 28. El día 1 se le considera el día desangrado, donde el endometrio lo tiene alto, alto, alto la cantidad de endometrio, pero ya empieza a bajar dos, tres días que está sangrando, que baja todo el endometrio que tiene. Más o menos, si te dura 28 días el ciclo, pues son 5 días, 4 días sangrando, 4, otras 6, otras. Bueno, puede ir variando, pero estamos utilizando un promedio entre 4 y 5 días, conocida como la etapa de la menstruación. Luego el endometrio empieza a formarse mientras se va formando el folículo, porque una vez que bajó la menstruación, una vez que salió la sangre, el cerebro vuelve a liberar folículo estimulante y agarrará otro ovocito, que hará crecer al folículo, el folículo formará estrógenos y los estrógenos formarán el endometrio. Entonces el endometrio empezará a formarse nuevamente, nuevamente, hasta el día 14 más o menos, hasta el día 14, acá es el día 14, acá se va a llamar fase folicular, folicular, ¿no? Acá está, acá está el día 14, el día 14 es un día especial, porque ese día es una etapa especial, ¿qué va a pasar el día 14? Se va a liberar la hormona luteinizante, la hormona luteinizante va a hacer que el folículo se desprenda y que el ovocito salga, que el ovocito salga la trompa, a ese proceso lo llamaré ovulación, 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 ya está, ahí tenemos a la ovulación, y la ovulación, pues, como ya está el cuerpo lúteo también, el cuerpo lúteo va a mantener la progesterona, y esta es la última etapa, que se le da ahora la fase lútea. Entonces tenemos cuatro etapas, cuatro etapas, la menstruación, que es el sangrado, la caída del endometrio, la fase folicular, donde se libera la folícula estimulante y el folículo forma estrógenos para formar el endometrio, la ovulación, que es el día clave donde se libera el luteinizante y el ovocito se libera y sale la trompa a esperar la fecundación, y la fase lútea, que es todo el tiempo que el cuerpo lúteo se mantiene acá en el útero, en el ovario, perdón, y en el ovario está liberando progesterona, ¿no? Y el día 28, ya después que el lobocito haya muerto, el cuerpo lúteo también se convertirá en albicans y luego muere, y cuando muere ya cae la progesterona y ya volvemos al día 1, ¿no? Se reinicia el día 1. Eso de acá es el ciclo de una señorita regular, regular cuando sus periodos se mantienen, se mantienen constantes. Irregular sería lo contrario, Irregular sería todo lo contrario a esto, o sea, que no cumpla un patrón regular de fecha, sino que lo haga de manera distinta. El primer mes le puede dar 28, el segundo mes le puede dar 35, al tercer mes le puede dar 26, ¿no? El otro mes le puede dar 39, y así, ¿no? Es un patrón irregular. En cambio, si tienes 32, 31, 31, 32, 31, 30, y así, sí eres regular, ¿no? Y eso va a ir variando. Hay que tener bastante cuidado con las irregularidades porque una irregularidad muy fuerte puede venir a desencadenar folículos, folículos simulantes y los disminentes al mismo tiempo. Y si las dos hormonas se liberan al mismo tiempo, ahí obtendremos lo que se le conoce como los quistes, ¿no? Un conocido quiste porque se forma el folículo y el folículo se desprende, ¿no? Y se forma otro folículo ahí mismo y se desprende porque el utilizante hace que se desprendan, ¿no? Y el folículo hace que se forme. Entonces, folículo forma, el utilizante desprende. Entonces, se forma, desprende, forma, desprende, forma, desprende, y ahí tienes quistes, ¿no? Y se van formando el conocido síndrome del ovario poliquístico porque las hormonas alteran todo y se van formando los quistes. Y hay que regularlos con pastillas anticonceptivas, que es lo más común. ¿Por qué algunas mujeres no pueden menstruar? Depende, por ejemplo, si son ya de edad alta es porque los ovocitos se le acabaron. No es como el varón que forma ovocitos, ¿no? Las señoritas ya tienen los ovocitos bien guardaditos y se les acaban y ahí llega la menopausia. Otra cosa que no pueden menstruar es la baja presión que pueden tener por acá, ¿no? Acá bajan y esto no baja. Otro, el síndrome del ovario poliquístico. Entonces, eso no hace que tantos quistes hace que no se forme el folículo y como no se forma el folículo no se forma el endometrio, ¿no? Y como no se forma el endometrio, pues no hay sangrado, nunca va a caer. Así que son menos que una esterilidad, pero sí hay varias causas por las cuales una señorita no pueda menstruar. Y otra, pues que está embarazada, ¿no? Cuando ella está embarazada no menstruando un poco. Endometriosis e engrosamiento del endometrio. ¿Qué pasa cuando no te baja pero no es embarazo? Lo que te acabo de comentar, ¿no? Va por ahí, va por ese lado. Puede ser síndrome del ovario poliquístico. Es muy común que los quistes puedan obstruir la menstruación. ¿Qué le pasa al útero en la menopausia? Nada. No tiene endometrio. Nada más. No tiene endometrio. Pero es una cavidad. Ahí están sus órganos todavía como residuos. Nada, nada en especial. Nada en especial. Una vez una tía me mencionó que el detener detener relaciones sexuales hace que te vuelvas regular. Es que, claro, o sea, una cosa es, es una buena pregunta, hija, una cosa es causalidad y otra cosa es casualidad, ¿no? Entonces, si tú has tenido relaciones sexuales, bueno, obviamente las relaciones sexuales cambian los niveles hormonales, ¿no? Porque, pues, hay un éxtasis, hay un clímax y esas cosas modifican el cuerpo y las hormonas pueden más o menos regularse, pero no es algo que siempre, siempre se va a cumplir. Con el contrario, es algo poco probable que ocurra. Un ciclo regular tiene muchos factores para que un acto sexual lo regule, usualmente son fármacos lo que lo arreglan, fármacos. Así que, si es falso, no totalmente falso, puede ayudar en cierto modo, pero si es falso, falso, creo como falso. Eso es problema que una mujer menstrua en un intervalo de dos o tres meses se puede generar que dices, si me estás menstruando de dos o tres meses, tienes que ser regular en dos o tres meses, o sea, más o menos son cuánto, cuarenta y cinco días, cincuenta días y te puedes dar cincuenta días y luego cincuenta días y luego cincuenta días así. Ya si varía dos y luego cuatro meses y luego ahí sí veo al médico, ahí sí puede estar teniendo quistes. Es muy probable. La variación es donde está lo riesgoso. Yo sufro cuando estoy con mi mes, ayer me desmayé en mi cama porque me vino. Es por dolor o por desangrado, por anemia. De repente estás, usualmente los desmayos por la menstruación es por anemia. Se pierde sangre y se abren algunos vasos y se sigue perdiendo más sangre y eso genera una desnutrición y eso apaga el sistema nervioso y hace que te desmayes. Sí se puede dar. Es recurrente, incluso a unas chicas que no están anémicas, pero en cada menstruación se vuelven anémicas porque botan demasiada sangre. esta vez ya sí es una vez y no sabría decirte qué es lo que ha pasado de una hija. Por una vez hay que ver un patrón, por eso siempre cuando vas al médico te hace tu historial porque hay que ver cuáles son los cambios que se van afectando para poder hacer un diagnóstico. Por una vez es complicadísimo por detectar algo y menos por chat. ¿Qué es lo que pasa para que una mujer le venga su mes de una manera distinta? O sea, a algunas les duele un poco pero a otras se desmayan. Hay causas de que sean diferentes las menstruaciones. Primero, la nutrición de ley. Segundo, la genética. La formación de nuevas capas. Tercero, la irrigación del sistema nervioso. Cuarta, la presión. Mientras menos presión tengas más dolorosa va a ser el ciclo menstrual. Por eso, por ejemplo, cuando consumen té de orégano o algo así para la menstruación, para los cólicos menstruales, eso lo que hace es aumentar la presión y eso disminuye los dolores menstruales en cierta manera. No a todas les funciona. Ya, es muy variable. Como les digo, chicos, hay muchos factores acá que no a todos les va a funcionar a todos pero son más o menos las ideas que se manejan. Entonces, y los niveles hormonales, los niveles hormonales es lo que regula todo. Así que, si hay mucha hormona, por ejemplo, luteinizante, el desprendimiento va a ser rápido. Si el cuerpo lúteo muere de golpe, también el desprendimiento va a ser muy rápido y va a ser más doloroso. Así que depende mucho de las etapas del ciclo. ¿La mujer no produce estrógenos? Sí, porque el estrógeno no solamente se produce por el cuerpo lúteo, se producen los riñones. Obviamente, menos, ¿no? Menos, pero sí se produce. Una amiga no menstruada pero el doctor le mandó a tomar pastillas. Sí, claro, las pastillas anticonceptivas lo que hacen es cambiar los niveles hormonales. ¿No? No tomas pastillas anticonceptivas, ¿no? Vayan a planificación familiar y ser regular es un beneficio para usted. Bueno, en clases virtuales no hay problema, ¿no? Pero cuando sea presencial, cuando llegas full presencial, ser regular te ayuda, bueno, ya te planificas, ¿no? O sea, tales días tengo que ir, ya voy a mi bolsita, utilizo ropa cómoda y te facilita la vida. Así que si van a tomar, y ojo, no por tomar pastillas anticonceptivas significa que estés teniendo relaciones, ¿sabes? Así que una cosa no quita la otra. Ahora, de por sí también ya estás preparada por si en algún momento pues se da, ¿no? Así que a cuidarse muchachos bastante. 13 hemoglobina. Es bajito, ¿ah? 13. No digamos que estás mal, pero un poquito bajito, ¿ah? Bajito. ¿Cuántos años tienes, Dina? ¿Y cuánto pesas? Ah, bueno, sí, el poliquístico sí te va a evitar la menstruación y te va a hacer dolor. entonces, te han dicho que tienes con una ecografía, se ven los ovarios que tienen unas bolitas chiquitas. Entonces, sí, esa cosa es bien pesada y es muy común. 16 de volumen. Sí, claro, 16 está bien, ¿no? 16 está bien. A ver, ¿qué sufró? Bueno, que era la projeción de la hormona que libera el cuerpo lúteo. No sé cuánto me llevaron y que soy 3% de las mujeres y es el poco probable que pueda ser hijos. ¿Soy el 3% de las mujeres? Ah, no me metería con porcentajes. ¿Qué doctor ha sido? Hay doctores y doctores también. Ser doctor no significa que seas muy inteligente. He visto doctores bien tontos también. Que hablan cosas por hablar. No digo que todos los biólogos también son, he visto biólogos tontos también, pero hay doctores que me dan miedo. Por ejemplo, yo me acuerdo que vi una vez con un médico y un médico me dijo que a mí me salía uñero porque tenía problemas con mi mamá y me peleaba con mi mamá. Cosa que nunca me peleó con mi mamá. Bueno, sí me peleó como todos, pero no es una relación así de odio, ¿no? Y que tenga que ver con el uñero no tengo idea. Hay doctores y doctores por todos lados. ¿Qué daños genera al no liberar las dos hormonas? Calenturas, cuerpo muy caliente, quistes, ¿no? Quistes también, los quistes empiezan a aglomerar porque las hormonas intentan liberarlos y degenerarlos. Pero que si no liberas las dos hormonas pasa de que probablemente sea un problema que está en el cerebro con la hipófisis que es la que libera estas hormonas y esa hipófisis libera muchas hormonas. O sea, esas dos hormonas se liberan no solitas, sino que se liberan en un paquete de varias hormonas y esas varias hormonas regulan todo el cuerpo. Si te faltan esas dos es que todo el paquete te puede estar faltando y eso es poco probable porque si te pasa eso estás muerto. Las dos hormonas tienen que estar en cierto modo porque se liberan en un paquete. ¿Tomo Anaflex? Claro, el Anaflex tiene analgésicos también. Un analgésico siempre te va a ayudar porque bloquea los canales de dolor. ¿Algadal del trombo es el mejor método anticonsultivo para las mujeres? Sí. Sí, también. También. Y algunos exageran dijeron que me iban a morir y sigo yo. Claro, cuando se meten muchos con números es raro. Parecen esos test psicológicos que dicen si respondes correctamente eres del 1% de los genios. Algo así. Cuidado con eso. ¿Se considera algo grave que no me baje después de tres meses o dos? Es grave no, pero hay que ver por qué. Grave no si estás hay que ver por qué. No es grave, 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 grave. Grave es cuando ya empieza dolor. El cuerpo avisa, el cuerpo usualmente avisa, pero sí hay que saber cuáles son las hormonas y las causas para que lo manejes. Sobre todo es eso que se conozcan lo más que puedan ustedes. Listo. Nada más chicos. Nos vemos, nos vemos ya porque ya tienen que entrar a otro salón. Tengo que tomar desayuno también. Déjame descansar la garganta que voy a entrar a otro salón y tú también tienes otra clase. Listo chicos, nos vemos. Disculpen que ya no conteste y ya me tengo que retirar. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Chaito, cuídense, bye.